Como ustedes saben, ahorita en la mañana se llevó a cabo la segunda licitación de los bloques que está ofertando el gobierno mexicano, ya me mandaron los resultados, uno de los bloques se lo llevó British Petroleum a través de la compañía que se llama Pan American, o sea, desde el 38 hasta ahorita no había estado BP, otra vez regresa. Y la otra compañía que ganó es una compañía que está en consorcio con una compañía americana y es un empresario mexicano que se llama Bayares, que es el dueño del grupo de Piñoles, grupo de Palacio Hierro y bueno. La otra compañía que ganó fue ENI, la compañía italiana, la compañía nacional de Italia y dos bloques quedaron desiertos. Bueno, ese es como el antecedente. Hemos visto, ayer veíamos que hay una carrera entre potencias para encontrar y controlar la última gota de petróleo. Las compañías más activas son las estadounidenses y europeas, pero también andan en ello las rusas y las chinas. Si se fijan en la revista Forbes, en la última evaluación, las compañías chinas, la compañía nacional de China, Cianopec, son tres compañías grandotas petroleras, ya aparecen dentro de los primeros lugares de las compañías globales, muy activas en exploración-producción y también en la parte aguas abajo de la industria petrolera. Esa carrera por la última gota de petróleo explica por qué Obama va al Ártico y dice qué bonito, está maravilloso, no tenemos que matar los osos polares y sin embargo, por otro lado, le da permiso a las compañías de que vayan a explorar en el mar de Chukchi y demás en el Ártico. Obama es el presidente petrolero por excelencia, más que George Bush, que le dio bastante estímulos porque volvió a abrir, a pesar de que había… primero entró con un discurso totalmente ambientalista, iba a abrir, llegó el problema de Macondo, hubo la explosión de la plataforma, se suspendió un tiempo, pero con la carrera por la última gota volvió, está volviendo a abrir toda la costa este de los Estados Unidos, desde Florida hasta casi Nueva York, para la exploración petrolera. También en la región del Ártico, que no había tenido actividad petroleral de exploración, otra vez vuelve a tener actividad y se convierte como en el presidente del petróleo, lo cual es contradictorio. Fíjense, si no hacemos nada, si no exploramos y consumimos más o menos lo mismo, el mundo tiene petróleo para 50 años. La pregunta es, ¿aguantará el planeta durante 50 años? Yo creo que es muy… mi tesis es de que es mala idea pensar de que combatir el cambio climático y participar en la lucha del cambio climático y el cambio global, diciendo que se está acabando el petróleo. Más bien, tendría que… tenemos que decir, no, espérame, es que esto ya no aguanta más. El problema es que el petróleo, el petróleo en términos de cómo se está haciendo, es un petróleo que se está reproduciendo. Y lo que les voy a hablar ahorita es lo que se llama el petróleo frontera. ¿Dónde está el petróleo frontera? ¿Dónde vamos a encontrar? Bueno, la humanidad o las potencias van a encontrar la última gota de petróleo. El petróleo frontera queda definido por el esfuerzo exploratorio, las ganas de explorar e ir a investigar, por la tecnología, por el precio del petróleo y por el régimen fiscal. Esa frontera de la última gota se va moviendo, se va moviendo con el tiempo y acuérdense que primero fue Pensilvania, los Estados Unidos, después fue Oklahoma, bajó a Texas, después siguió a México, Venezuela, se siguió por Medio Oriente y después saltó hacia el Mar del Norte y luego a la región de Aguas Profundas, otra vez en el Golfo de México y así sucesivamente y ahorita andamos en el Ártico y en las otras fronteras que les voy a explicar. La exploración, ¿cuál es el objeto de la exploración? Encontrar petróleo en cantidades comerciales y además tener información, porque la información es fundamental sobre las reservas y sobre los recursos. El subsuelo no es transparente, por más que tengamos tecnología, estemos en el siglo XXI, hayamos hecho un prodigio de tecnología, para nosotros el subsuelo sigue siendo oscuro. Hemos tratado de hacer ultrasonido, así como les damos a las mujeres embarazadas para tratar de ver los yacimientos y es en lo que está la tecnología, tratando de descubrir esa parte oscura, esa parte negra que está en el subsuelo con los diferentes métodos, pero todavía no podemos, de tal manera que lo que se hace son estimaciones, tanto de las reservas como de los recursos. Además, tenemos el problema de que hay reservas políticas, un país dice yo tengo tanto y díganle que no, simplemente él no certifica ante la Convención de Valores de Estados Unidos como lo hace México y entonces las reservas son políticas. Entonces, alrededor de esos números es complicado. Y el otro dato es que lo único que prueba la existencia o no de petróleo es perforando, hay que hacer los pozos necesariamente, por más que hagamos sísmica 3D, 4D y todo lo que les digo de hacerle el ultrasonido a la tierra, no podemos probar que hay petróleo hasta que no se perfora. Lo que es cierto es que la exploración se parece a una cacería con las presas cada vez más pequeñas y con armas cada vez más poderosas. Entonces, empezamos cazando elefantes y ahora vamos cazando conejos, precisamente por la declinación natural del ciclo de vida grande de los hidrocarburos, que es como de 300 años. Ya que se nos descubren yacimientos gigantes, significa yacimientos de más de mil millones de barriles, ni supergigantes de cinco mil millones de barriles, Cantarela rondaba por los cinco mil millones de barriles, el yacimiento de los más grandes que hay es Gáguar en Arabia Saudita, que ronda los 10 mil millones de barriles, esos ya no se encuentran. Los últimos han sido los brasileños, en la parte del paresal brasileño, con yacimientos de superiores a cinco mil millones de barriles, pero prácticamente ya no hay. Las compañías siguen buscando los elefantes en los lugares más recónditos del planeta, en el Ártico, en las aguas ultraprofundas, ya en México, en África Occidental, andan buscando el dorado, andan buscando nuevamente un Medio Oriente, una Arabia Saudita, pero ya no hay, ya no hay, pero siguen buscando. En términos generales, buscan por todos lados, hasta debajo de las piedras, literalmente, y todo tipo de hidrocarburos. Cerca de las zonas petroleras, que se llama la exploración intensiva o la exploración extensiva, que son hacia las zonas de muy alto riesgo, donde no hay muchos antecedentes petroleros, en tierra, en mar, en selvas, desiertos, en hielo, en mar calmado o en mar embravecido, no importa, en aguas someras, profundas y ultraprofundas. Y cuando digo aguas ultraprofundas, estoy diciendo aguas con un tirante, una placa de agua marina de tres mil metros, el récord mundial de perforaciones en exploración es tres mil cien metros de tirante de agua y de ahí todavía siete mil metros hacia abajo. El récord mundial ahorita estaba exactamente en la frontera de México con Estados Unidos, muy cerca a cinco kilómetros de nuestra frontera, del lado americano, y un último pozo que hubo está en la India con tres mil cien metros en exploración. En producción, el récord son dos mil ochocientos metros de tirante de agua. En ambientes muy difíciles, en donde hay mucho frío, donde es muy profundo y donde hay altas presiones. Déjenme darles un dato, por ejemplo, la temperatura a tres mil metros en el fondo del mar anda como por dos, tres grados, uno o dos grados, y es muy complicado porque los hidrocarburos cuando salen se convierten, se congelan, se convierten en hidratos de metano, por ejemplo, y los pozos se tapan. Es bastante complicado ese medio. También, entre más abajo se van, es más profundo, es más caliente, la parte del presal tiene grandes presiones, la temperatura alcanza a cien grados y eso está que revienta en los tubos, porque normalmente el padrillo está como en cincuenta, centra grados, de esas son altas presiones. ¿Se busca hidrocarburos convencionales, no convencionales? Ya estamos en los no convencionales, se busca gas y aceite en las lutitas, que son roca muy compactada, donde no hay mucha porosidad ni permeabilidad, donde no hay grietas ni poritos, el petróleo pesado y extrapesado, que es muy difícil de extraer, las arenas asfálticas que sacamos con procesos de minería más que con pozos, los hidratos de metano, que tienen un gran potencial, enorme potencial, pero hay que ver cómo se sacan, esos son los hidrocarburos dentro de 70, 80 años seguramente. Todo lo que se llama en lutitas es lo que corresponde al tin oil, al tin gas, al shell gas, al shell oil, al querógeno oil, todos son… o también en las minas, que es el gas que está metido en el carbón, que se llama gas de carbón, y los hidratos de metano. Las últimas geográficamente donde se está explorando es en el Golfo de México, muy profundo, que es en la frontera con los Estados Unidos y México, en el Ártico, en el Ártico y digamos hasta el Polo Norte, cerca más de la… El Polo Norte no queda muy lejos de tierra firme en algunas partes, en algunas partes queda más o menos lejos, pero se está buscando por todo, por todo, por todas las proximidades del Polo Norte. En el mar de Barents, Noruega ha hecho descubrimientos muy importantes, en el mar de Chucky, en el mar de Buford. En África Occidental, lo que es donde está Nigeria, va bajando hacia Angola, bueno, Camerún, Angola, y luego ahí está, por ejemplo, Gabón, con perforaciones muy profundas también en la parte de Angola. Y lo que no se había encontrado petróleo es en África Occidental, en la parte de Tanzania, Kenia y luego un poquito más para abajo en Madagascar. Y se están emocionando a buscar en las Islas Comores, y esas son como las nuevas fronteras geográficas. En el lado de Brasil es una de las nuevas fronteras. En Groeslandia, todo lo que son las costas de Groeslandia, no del sur, sino hacia arriba, se está perforando las Islas Malvinas con un gran problema histórico ahí entre Argentina y Gran Bretaña, y Gran Bretaña le vale madre, y está perforando, y le dice a Argentina que es de ellos y dice, pues, se da tu petróleo, se da de eso, pero es mío. Entonces, están perforando y ya le están echando el ojo a la Antártida. El Tratado de la Antártida vence en la año 2030 y ya están posicionados los países que hacen frontera con la Antártida desde muy lejos, o los cerquitos como Chile y Argentina, pero también están posicionados Estados Unidos, China y Rusia. El segundo factor es la tecnología. Y aquí la tecnología, el avance espectacular que ha tenido para encontrar petróleo es tremendo, con las nuevas tecnologías de la información y además con un esfuerzo muy grande que viene de los años 70, cuando fue el primer choque petrolero, y lo que se cristaliza a través de 40 años es una verdadera revolución tecnológica en la exploración de petróleo. No hemos logrado hacer transparente el subsuelo, pero tenemos una sísmica hora que nos permite ver los yacimientos por arriba, por abajo, los movemos, los vemos por todos lados y podemos hacer que las perforaciones vayan directamente hacia las pequeñas trampas donde se está el petróleo. El éxito exploratorio, por ejemplo, cuando yo era estudiante en los años 70, era de un pozo por nueve secos, un pozo exitoso por nueve secos. Actualmente, de cada cuatro pozos de exploración, tres secos y uno productor, lo cual significa un avance tremendo en términos de capital de riesgo. Ahora se perfora de manera flexible, antes eran pozos verticales, ahora los pozos son pozos desviados, hay pozos multilaterales, con ramas, diferentes ramas. Lo que se llama el porteo de un pozo horizontal puede ser hasta 10 kilómetros de largo, que son los récords mundiales. Se perfora a tres mil metros en línea vertical y después se desvía el pozo otros 10 kilómetros y es precisamente lo que es… gracias a eso se ha podido hacer el Shell Gas y demás, porque tiene un área de contacto muy grande con el yacimiento. A partir de un solo sitio, se pueden perforar una multitud de pozos, o sea, se pone una macropera y a partir de ahí se pueden canalizar múltiples pozos, 10, 12 pozos a diferentes objetivos geológicos. Las operaciones en el mar, cuando hay un tirante de agua muy profundo, te estoy hablando de producción en dos mil 800 metros de tirante de agua, son todas operaciones submarinas, son todo con robots y todo es en tiempo real, con cámaras fotográficas, ahí no llegan los buzos evidentemente, y esa es la parte más donde ha avanzado más, porque aumenta toda la recuperación si hacemos las operaciones en el suelo marino. Fíjense, la voluntad de sacar más petróleo de lo que queda in situ es muy grande. Antes, normalmente no se puede sacar todo el petróleo, el promedio mundial anda en 30 por ciento de lo que hay allá abajo. Noruega ha logrado tasas de recuperación del petróleo in situ entre el 80 y el 85 por ciento, haciendo recuperación mejorada y asistida. Hay otro avance tecnológico que consiste, por ejemplo, en lavar la roca. Se mete el pozo, se le meten fluidos y lo que se hace es se meten detergentes, con el jabón que ustedes lavan su ropa, ese también funciona. Se mete jabón, se meten detergentes, fluidos o fluidos muy complicados, como para el Shell Gas, que son una verdadera asco ambientalmente, pero que funcionan porque encapsulan el petróleo, lo hacen mixible y se lo pueden llevar, lavan literalmente la roca. Cuando no pueden, fracturan la roca, la rompen y vuelven a lavar otra vez. Y si no sale, calientan hasta que salga. Entonces, eso es lo que hace que se logre aumentar las reservas a través de la mejor recuperación. Pero después sigue algo complicado porque hay que separarlo. Como estamos hablando de lugares muy agrestes, ahora lo que se estila ya no se ponen ductos, sino se ponen barcos para que los barcos recuperen toda la producción. Y entonces, ahí se hace la separación y después ya se manda a los centros de consumo. Eso cuesta bastante dinero y es muy complicada la logística. El tercer punto para reproducir el petróleo. Entonces, bueno, me quedo con que el esfuerzo tecnológico es muy grande y el petróleo se está reproduciendo pasando de los recursos que son estimaciones de petróleo no descubierto a petróleo descubierto y después de petróleo descubierto de reservas 3P, 2P y 1P. Significa reservas posibles, probables y probadas. Poco a poco las vamos cambiando y entonces el petróleo se va haciendo de petróleo no económico a petróleo económico y va creciendo y va creciendo por medio de la tecnología. El tercer factor, como crece el petróleo, es el precio y el régimen fiscal. Cuando el precio… Todo esto es caro, evidentemente, la tecnología es cara. Entre más se necesitan precios altos para que la tecnología entrepenetre y aumente las reservas. Se necesitan precios de 100 dólares para estar hablando de 100, 120 dólares para estar hablando de petróleo del Ártico, para Shell Gas, 70 dólares, para líquidos de carbón de 150 dólares, para líquidos de gas, gas convertido en hidrocarburo líquido, estamos hablando también de 150 dólares, se necesitan precios altos. Los precios bajos de ahorita son realmente es una coyuntura especial, pero la tendencia tiene que ser precios altos y todo el mundo reconoce en la industria que se necesitan precios elevados para que se pueda reproducir el petróleo. Y la otra es que los países que tienen… Bueno, cuando estoy hablando de que Tanzania, Madagascar, México, Islandia y todo eso significa que les vamos a dar acceso, o sea, los países van a dar acceso a las compañías para que lo hagan y la otra condición es que no cobran impuestos porque si cobran impuestos pues ya se fregó, o sea, ya el reparto ya no queda y entonces el margen que tienen las compañías ya no dicen que no les alcanza y entonces ya más a esa exploración. Entonces, la tendencia es comprimir, presionar los regímenes fiscales hasta el suelo. En minería se hace lo mismo, México estuvo cobrando hasta 2014 una renta por hectárea, nada más, que lo máximo era como 14 pesos por hectárea. No se cobraba si era oro, plata, platino, cobre, yeso, no, 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 se cobraba por el área de la concesión. Totalmente aberrante, efectivamente, lo que decía Saxe es la entrega total, ¿cómo vas a cobrar eso? Bueno, llegó Peña Nieto y dijo, no, 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 a ver, tenemos que subir el régimen fiscal, bueno, hasta 2013, que no estaba el régimen fiscal anterior, los impuestos que cobraba México cubran 2.3 por ciento del valor de la producción. Peña Nieto cambió, el PRI llegó, opa, cambiado, el régimen fiscal pusió un nuevo impuesto que es medio de risa, total, 2014, subió de 2.3 a 2.4 por ciento. Les paso los datos, les paso el… es espantoso, espantoso. Lo que acaba, cuando ustedes ven lo de los bloques, cuando los bloques se obtienen en estos de las últimas rondas, se concursa por la participación del Estado en la utilidad operativa. Cuando ustedes ven, hacen el análisis de cuántos son los costos, cuánto es el reparto, uno se queda totalmente asombrado. Alrededor del 80 por ciento o más del volumen, del volumen físico, físico de los hidrocarburos se le va a la compañía, lo demás se le va al Estado. Si lo hacemos en valor, es un poco menos, pero de que se están llevando la mayor parte, se la están llevando. Si quieren, les paso mi correo electrónico y les paso cómo hacer el cálculo, es bastante sencillo y lo difunden por todos lados, porque es realmente espantoso lo que está sucediendo. Concluyo. A partir de esa manera de andar en la búsqueda de la última gota, la consigna de los compañías es buscar, localizar y controlar. Este hueso es mío y nadie me lo quita. Si los países se inconforman, me los llevo a juicio internacional y ahí los deshago. Ejemplo, y ese es ejemplo terrorífico, el caso de una minera. Una minera en El Salvador llevó a juicio a El Salvador por 300 millones de dólares porque le canceló el permiso, la concesión, por contaminación ambiental y entonces por ganancias no percibidas la compañía australiana se va a juicio y ¿saben cuánto es el PIB de El Salvador? 5 mil millones de dólares. La demanda es por 300 millones de dólares. Es impagable. O sea, está deshaciendo un país una pinche empresa minera australiana. No se vale, pero bueno, es el capitalismo. La mayor demanda en petróleo es de por 100 mil millones de dólares en un país del mar Caspio contra las compañías americanas que no pagaban impuestos y el juicio sigue. Venezuela sigue con otro juicio, con Exxon. ¿Y quién ganó? Fue una mitad solamente. Ah, ya, ya, porque negociaron. Pero las demandas son de 20 mil millones de dólares, 30 mil millones de dólares o en este caso de Kazajstán de 100 mil millones de dólares. Buscar, localizar, controlar, producir, quedarse con la mayor parte, monetizar y repatriar las ganancias, que es la renta petrolera. Porque no nada más el chiste es poder sacar y venderlo, sino que uno pueda repatriar el dinero de la ganancia y que no me pongan impuestos. Entonces, es lo que quiere la compañía, poder producir, quedarse con la mayor parte, monetizar en el mercado internacional y repatriar la ganancia. Entrar en zonas donde pocos son capaces de hacerlo por capital, tecnología, riesgo y organización. Reproducir las bases geológicas en terreno amigo, terreno neutral o terreno enemigo. Díganme ustedes quién está metido en Rusia ahorita. BP, Chevron, Shell y las grandes compañías americanas que tienen conversiones con los rusos y que Putin dijo espérame, espérame, espérame y empezó a jalar otra vez hacia el lado del Estado, pero no se ha podido hacer de ellas. Ahí están bien, bien, bien metidas y es culpa de Elsin fue, Yelsin fue el que les abrió totalmente las puertas con unos regímenes fiscales tremendamente favorables. Regresar a las zonas productoras de las que fueron sacadas, como ejemplo Benoriente, Venezuela, adelantarse a las compañías países rivales y tener carta libre para entrar y tener lo que llamamos técnicamente la máxima libertad operativa, que las compañías puedan hacer lo que quieran con la curva de producción de un yacimiento. lo explotan en función de sus intereses y si es el caso, se descrema el yacimiento con una curva de producción que es una curva logística que va así, una curva normal para el beneficio del Estado sería una curva así, las compañías hacen una curva así de grande porque generan muy rápido dinero y después se van. Y, por último, gozar de la protección militar o policiaca para regresar a la explotación. Ok, y con esto concluyo. El futuro no está muy halagador, que digamos. Gracias. Gracias.